¿Qué es la obra de la comunidad? Que bueno, los vecinos están contentos, han venido todos los chicos ya en su primer día de merendero aquí, que estaban yendo a otro lado en casas prestadas y bueno, vamos agregando infraestructura a un barrio que durante muchos años estuvo muy abandonado y que hoy tiene todos los servicios que tiene cualquier barrio de San Rafael. Tenemos problemas también, ustedes tengan en cuenta que en los últimos meses el asfalto ha aumentado 48%, eso complica los recursos. Después la importante necesidad social que venimos viviendo, hay una demanda social muy importante, eso nos obliga a nosotros a modificar planes de acción para priorizar sobre zonas que realmente tienen necesidades. Esto es la parte de gobernar que vas priorizando en la medida sin salirte del plan de trabajo que te has planteado. Sin correrte los objetivos, lo que podés manejar son los tiempos, ¿no es cierto? Y a veces cuando se estiran demasiado los tiempos, bueno, el vecino también tiene derecho a quejarse. El invierno también nos complica porque en el frío tenés problemas con los hormigones, tenés problemas con el avance del asfalto, nos achica el trabajo diario, la posibilidad de las horas del día que podés cargar. Y bueno, pero es parte de lo que nosotros ya hemos, con la experiencia que hemos adquirido, vamos logrando manejar y no parar nunca. El tema es no parar, el tema es avanzar un poco más rápido, un poco más lento, pero nunca parar porque volver a arrancar cuesta mucho.